Empezamos el trabajo hace una semana, bueno, esto es un trabajo largo, un trabajo de mucho tiempo porque no se puede estar 24 horas arrodillado, entonces tenemos que darle descanso a las rodillas porque hay que estar arrodillado todo el día, entonces estamos trabajando por la tarde, trabajamos 5, 6 horas por día, pero creo que demasiado estamos avanzando, anoche vinieron algunos dirigentes a colaborar también para que nos preparen cortar las tablas, todo, y bueno, creo que dentro de todo estamos avanzando. Yo se lo dije al presidente del club cuando me habló un tiempo atrás, le digo, mira, esto es un trabajo con pintura y todo, le va dos meses de trabajo como mínimo porque hay que plastificarlo todo, lleva su tiempo para el secado entre mano y mano, después le digo, hay que escuadrar la cancha, marcar todo porque no va a haber nada, antes una cosa es repasar las líneas, ahora hay que, de cero hay que pintarla, entonces lleva todo, lleva su tiempo. La idea nuestra era sacar las tablas y dejar el enrejado, pero cuando vinimos a probar era imposible, estaba muy, muy agarrado y rompíamos todo, entonces llamé al presidente del club, al intendente del club y le expliqué, le digo, miren, para hacer esto hay que levantar todo y hacer todo nuevo, el enrejado y todo, y si no, ponerlo arriba. Así que bueno, resolvimos ponerlo arriba, tras un estudio que hemos hecho, resolvimos ponerlo arriba y seguramente en algunas partes, hay 3 o 4 partes que está muy flojo, vamos a desarmar esa parte para ver cómo está el enrejado abajo y si tenemos que reforzarlo, pero hasta ahora venimos bien, por lo que estamos colocando está firme todavía el piso, estuvieron hablando con gente de otros clubes para poder ir a practicar, hacer algo, por el momento están usando un poco el gimnasio acá, en eso no nos molesta, lo que sí, no pueden usar la cancha, no pueden tirar la aro, no pueden trotar arriba de la cancha, nada, pero eso supuestamente lo van a reemplazar con alguna cancha de otro club amigo, seguramente. Esta madera vino directamente desde Misiones a través de un agente de Brisman, de una empresa de Brisman que vende, yo hice el contacto y ellos se contactaron directamente de Misiones, es un pino, es más o menos el mismo clase de pino que tenía antes, nada más que uno era importado y este nacional.